Y Luis Mariano Rendón, abogado, que está a través del Zoom, y le planteo ahora mismo a él, ¿cómo ve la posibilidad del avance de esta acusación y también respecto a que los hechos que presenta la acusación fueron durante el primer mandato del presidente? Si la ventana de tiempo podría afectar o no la determinación que toma el Congreso, Luis Mariano. Bueno, yo creo que los hechos en que se basa la acusación y que ha conocido todo el mundo a partir de las revelaciones de los Pandora Papers, son sumamente claros, están bastante agotados, y yo creo que todo el mundo se puede hacer su propia opinión sobre eso. Es decir, no es un tema técnico-jurídico, no es un tema donde haya que ser especialista, sino que es un tema muy de sentido común. ¿No es cierto? Esto es que hubo una venta de unos derechos de la familia del presidente que quedaban condicionados a un pago de esa venta a que no se protegiera una zona tremendamente rica desde el punto de vista de la biodiversidad, que no se protegiera. Y quien tenía que protegerlo era precisamente el presidente de la República involucrado en esa venta. No era el presidente de la República, eran sus hijos. Pero yo aquí quiero recordar que, en realidad, sus hijos no son empresarios autónomos que hayan hecho su fortuna por sí mismos y que se manejen solos en estas cosas. Sus hijos son más bien los continuadores de la gestión de los recursos financieros del mismo Piñera. De hecho, fueron incorporados a sus sociedades cuando eran menores de edad. ¿No es cierto? Y tiene otras sociedades ahora donde participan sus nietos, que tienen cuatro o cinco años, digamos. Es decir, esas son las sociedades familiares del presidente Piñera, donde él es claramente el actor fundamental. Aunque no esté directamente participando, tenga una participación muy menor. Sus familiares son continuadores de la gestión de su propia fortuna. Y en este sentido, nadie puede creer, en su sano juicio, que el señor Piñera no tuvo noticia de esa venta que hacían sus hijos y que se la hacían a su mejor amigo. Luis Mariano. Con alguien que conoce desde la época en que era estudiante de Ingeniería Comercial en la Universidad Católica, a finales de los años 60. Desde ese momento, son amigos con el señor Delano. Desde ese punto de vista, considerando que eres abogado, se ha establecido acá lo del debido proceso. Si, como tú dices, tiene que ver más con el sentido común, ¿de qué sirve entonces el desfile de especialistas que irán a la comisión? Bueno, pueden haber muchos aspectos que profundizar en la comisión, pero fundamentalmente esto es un juicio político. Es decir, hay una mirada política de representantes de la ciudadanía, no de abogados necesariamente, los diputados no tienen que ser abogados, y por lo tanto fallan desde su calidad de representantes. Respecto de un hecho que, a juicio yo creo de la gran mayoría del país, compromete gravemente la ética pública, la probidad, y en ese sentido yo creo que efectivamente compromete también el honor del país, porque quedamos como una república bananera, con el permiso de la república bananera, digamos, que su soberanía es transada, el ejercicio de su soberanía, por ejemplo, la protección del medio ambiente, que es una manifestación del ejercicio de su soberanía, queda transada en negociaciones entre particulares. Entonces eso evidentemente que nos deja bastante mal como país. Ahora, yo quisiera, Eduardo, que ojalá esta acusación constitucional pudiera trascender lo electoral, y pudiera trascender lo partidista. Puede sonar como medio utópico esto, ¿no es cierto? Pero que efectivamente puede haber un enfoque ciudadano. Y que yo creo, Piñera debe ser destituido por lo que ha hecho, pero creo que por sus hechos, por sus conductas directas, pero también como representante, como máximo exponente, de un fenómeno transversal en la política chilena, que es la corrupción, la fusión entre los negocios y la política. Y eso, el máximo exponente del señor Piñera, pero no es el único. Durante los 30 años de la post-dictadura, de esto que mal llamada democracia, porque no lo ha sido, durante esos 30 años, la captura del Estado por el poder fáctico económico ha sido el pan nuestro de cada día. A mí me ha tocado participar desde el ámbito de la defensa del medio ambiente y encontrarme a cada rato con este fenómeno. Es decir, con gente que ocupa cargos públicos y que los pone al servicio de determinados negocios privados. Y eso ha ocurrido en los gobiernos de derecha y de la concertación. Permíteme un segundo para traspasarle esa cuestión a Gabriel Silver. ¿Cómo lo ve esto que plantea Luis Mariano Piñera como un símbolo de algo que, de alguna manera, los toca a ustedes como democracia cristiana, a ustedes como la Revolución Nacional? A ver, esto no es un juicio de la historia. Nosotros estamos acusando a una persona con nombre y apellido. Y sí, haciendo un recuento de lo que es elementos de contexto que pusimos en la acusación. Como dicen los argentinos, para nosotros Piñera siempre zafa. No sé si entienden el concepto que no necesariamente una persona inocente. Siempre jugando al límite. Desde el banco de Talca en adelante pusimos el tema Exalmar. Pusimos otras operaciones en las cuales estuvo él involucrado. Cuando se amenaza, por ejemplo, con constituir una comisión investigadora a propósito del tema del caso Chispa y el viaje a España. Y finalmente él termina en condiciones más ventajosas. En fin, hay muchas situaciones que explican un patrón de conducta en el cual el presidente Piñera, antes como senador, incluso en su rol de empresario, antepone lo privado a lo público. Y eso para nosotros sí es un tema relevante que lo ponemos como elemento de contexto en el líbero acusatorio. Más allá de fundar a nuestro juicio de manera razonada, con antecedentes jurídicos, el por qué se transgrede gravemente la constitución y las leyes. Y también se pone en riesgo el honor de la nación. ¿No se hace cargo entonces del endoso que hace Luis Mariano a que lo que hace el presidente Sebastián Piñera eventualmente es un ejemplo más de lo que ha venido siendo la clase política que ha estado en estos gobiernos? Es que si se pone así, al final es una suerte de decir esto es parte de un contexto más general. Entonces se lo libera de alguna manera de responsabilidad o se lo exonera porque es una práctica generalizada. ¿Se acuerdan del financiamiento ilegal de la política donde se enseñó lo que es ser un argumento... Bueno, con el caso de Sebastián Sichel... Exactamente, un elemento sistémico más en el cual Piñera es parte de... No, yo creo que tiene que haber justamente un precedente desde el punto de vista jurídico y en el caso del presidente Piñera, él tiene conducta en la materia y eso es lo que desarrollamos justamente en nuestra presentación. Un paréntesis muy corto, porque después no lo vamos a poder conversar. La acusación que se le hace a Sebastián Sichel por el financiamiento de su campaña cuando él iba como candidato a la democracia cristiana y la respuesta que era a su comando, que era la democracia cristiana los que salían a juntar... ¿Es un boomerang para la democracia cristiana? ¿Se les devolvió? A ver, eso un buen chileno se llama arrancar para adelante. Porque acá hay un cargo público, que el cual tiene que hacerse cargo el señor Sichel, incluso aparece como que decía sueldo tatán, como que se le pagaba en su cuenta y no sabía cuál era su origen. Había personas de su comando que aparecían haciendo boletas ideológicamente falsas, pero finalmente le echa la culpa a un tercero. Eso creemos que merece una explicación de él, de su comando, no endosárselo a terceras personas. Yo fui en la misma campaña que él, no tengo boletas de pesquera. Ahí está mi votación, si es que queremos escrutarla respecto, por ejemplo, a estos derechos de perpetuidad que se le querían endosar a las siete familias. Yo creo que cada persona debe responder por sus actos.